Lo Fiss in the Air, y más vale que sigamos así. Se acuerdan que desde que llegó Trump al poder el TLCAN peligra, que si no quiere que los mexicanos les quitemos trabajos a los gringos, que si somos competencia desleal, ok? Pues uno de los mayores riesgos es que Canadá, al ver más posibilidades de negocio con Estados Unidos de América, los prefiriera y nos quedáramos solos en la fiesta. Pero hoy Christia Freeland, la Luis Videgaray de Canadá, y nuestro secretario de Relaciones Exteriores tuvieron un date político para hablar de cómo modernizar el tratado, que básicamente tiene 25 años y como todo en la vida, necesita un update. Vemos que las cosas salieron bien porque en la conferencia de prensa sucedida tras la reunión Freeland, quien por cierto habla español sin pena alguna, agradeció que Videgaray y Alfonso Guajardo, secretario de Economía, la recibieran cálidamente. Y no más para recordarnos que no hay gente más amable que la canadiense, mandó felicitar a los bomberos mexicanos por su gran trabajo contra los incendios, sabemos que a América del Norte le va mejor trabajando juntos, dijo Freeland, lo que nos asegura que Canadá sí quiere con nosotros. Videgaray insistió en que la relación con Canadá es estrecha y aclaró que ambos gobiernos comparten principios y objetivos comunes para trabajar como equipo. El secretario de Relaciones aprovechó para recordarnos que Peña Nieto pidió trabajar en conjunto con el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador para este tema. Cristia Freeland dio muestras de querer entablar una mejor relación entre Canadá y México, foto, AFP, ¿cómo te afecta que nos llevemos bien con Canadá, en tu coche? Uno de los temas que más le preocupa al gobierno estadounidense son las fábricas mexicanas que producen autos gringos, estuvo a nada de vetarlas, pero por fortuna las armadoras gringas en México saben que nuestra mano de obra es buena, bonita y barata y se mantuvieron firmes pese a las amenazas de Trump. Por eso Videgaray insistió en la conferencia de prensa que las exportaciones a Estados Unidos no representan peligro alguno para la seguridad nacional de nuestros vecinos norteños. ¿Por qué hasta eso pone de pretexto Trump para no negociar? Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía dijo que la amenaza de ponerle impuestos a esta producción podría afectarnos no sólo a nosotros es decir a ti, a los costos de las refacciones, mantenimiento y compra de autos, sino a todos los consumidores y productores en los tres países. Lo dijo con Freeland, pero para que lo oiga el gabinete de Trump, entonces vamos bien. Sí, y es un lío porque hay que tratar esto con pinzas y el TLCAN original era un documento enorme, que 25 años después tiene mil enmiendas y hay que procurarles algo de cariño a todas. Pero los tres funcionarios están coinciden en que funciona, que vale la pena defenderlo. Podría interesarte, que siempre no, Alianza del Pacífico se reúne sin López Obrador María Isabel Mota Social Media Lead Escritora, Vivo en Eterno Social Media Rehaab. Creo en la revolución fiscal, los efectos curativos del café y las propiedades terapéuticas de las Maruchan. Estoy escribiendo arroba el de Prebook, caray Cat Lady, surfeo el caos.